Un abrazo tremendo para la gente hermosa de Automatriz León Con mucho cariño, un abrazo tremendo Así Y a seguir bailando y gozando Mi gente hermosa de Luliana Báilalo Gózalo Qué rico sabor Luliana Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me callabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora ya tengo un nuevo amor Ahora ya tengo un nuevo amor Esa no olvidada ¿Cómo dice? Así es el amor Cuando tú quieres no te quieres Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Así es el amor Y la chica La brazura Para arriba Y donde están las chicas solteras Esa noche Y los varones solteros En la parte del mundo Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me callabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ya no Ya no Ahora ya tengo un nuevo amor Ahora ya tengo un nuevo amor Esa no olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quieres Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando te olvides no te olvidas Así es el amor Cuando tú amas no te olvidas ¡Gózalo, Perú! Yo solo voy a pensar para Pecita en la rosa Con mucho cariño, hermano ¡Salud, salud! Y seguimos gozando Y con la mano para arriba Para arriba con la mano ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gózalo, Perú! ¡Jubia sabrosa para ti, Luriana! ¡Juracandela! ¡Gózalo, Luriana! ¡Qué bonita voz de la estrella! ¡Así! Deja las cosas como están Que tú y yo lo hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Ya nada podrá unirlo ¡Como dice! Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño ¡Ay, ay, ay! Lo mismo que tuvo de mal Porque jugaste conmigo ¡Vamos! Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Cosa de mí nunca tendrá ¡Qué cosa, Luriana! Ni perdón, ni olvido ¡Así! ¿Dónde está la gente enamorada Que levante la mano? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Llega arriba! ¡Llega arriba! ¡Así! ¡Qué bien, amor, qué bien, amor, qué bien, amor! ¡Llega arriba! Deja las cosas como están Que tú y yo lo hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos del cristal Se hizo añicos del cristal Ya nada podrá unirnos ¡Fuerte! ¡Oye, Lumenosa! Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que tuvo de mal ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Oh! Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total en mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido ¡Así! Y la chica Con una buena sida Con una buena sida Con una buena sida ¡Ah! 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 ¡Losalón! ¡Losalón! Pero la familia Mendoza ¡Vaya luz! ¡Arriba, arriba! ¿Y dónde están las chicas solteras? Con la manito para arriba Con la mano para arriba ¡Hey! 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 Se cansaron Seguimos, seguimos vosotros ¡Una candela! Y seguimos Para la gente más alegre ¡Sí! ¡Alegría, alegría! ¡Sabor! Soy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Soy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gózalo, Luliana! ¡Gózalo, Perú! ¡Sabor! Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Pues me diste tu calor Me diste pasión Se acabó mi soledad Con dicha ternura Y por eso soy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Y un saludo para Don Mendoza y para la familia Mendoza Para Don Wilder Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Pues me diste tu calor, me diste pasión Y acabé mi soledad con dicha ternura Y por eso soy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Gózalo, así, en rigor, pura cantera Sabor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Yo quisiera salvar este amor en la distancia Camino fatal que no divide a los dos Y a entregarme con todita la franca se calla en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor en la distancia Camino fatal que no divide a los dos Y a entregarme con todita la franca se calla en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera salvar este amor en la distancia Y a entregarme con todita la franca se calla en mi mujer Y a entregarme con todita la franca se calla en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Henry Rigoa, ¿dónde está la gente más alegre?